Bienvenidos a RagerCoffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodos, está en pause el juego, ¿vale? Porque, os recuerdo, ¿vale? Bueno, voy a... estoy todo loco, rápido, vamos para adelante Uy, que no se oye, un segundito, joder, siempre el mismo problema, un momentito Estamos en el capítulo número 23, creo que es, sí, 23 Y estoy aquí un poco tenso, estoy ahora mismo configurando la cosita, ¿vale? Que se me ha desconfigurado Tensión absoluta, ¿vale? Estamos en tensión absoluta ¿Por qué? Porque tenemos 14 minutos porque el maldito Trump, digo, Dal, recordemos el militar que había venido supuestamente para salvarnos a todos Y que quiere cargarse a todos los que están dentro del cargadero, ¿vale? Que son nuestros coleguillas, el azar y toda esta gente, ¿vale? Pues están ahí dándole... quiere matarlo, entonces le ha quitado el oxígeno y le ha metido dióxido de carbono, ¿vale? Y tienen entonces 14 minutos de vida, entonces yo tengo que ir corriendo, tengo un 50 kilómetros de 14 minutos Para coger y salvarlo antes de que acabe el tiempo, o sea, se hace máxima tensión No sé cómo va a estar esto, no estoy especialmente... Se la ves a que voy a romper, ¿no? Aquí ha habido ambiente nuevo Bueno Esa nave Hostia, es la que se está liando Aquí suena como si estuviesen haciendo arroz inflado, ¿vale? Sí, ¿dónde está el colega que me repara? ¿Está roto? Tú Ah, vale, esta es la torreta que está rota Vale, vale, esta torreta es mía Tifón, uh, aquí se ha liado mucho 13 minutos Cúrame Por ahí había uno que me reparaba el trágico Cuando tengo acero voy a ver si lo veo, ¿estará? Por aquí no era, ¿no? ¿Dónde está el robot? ¿Aquí era? No, esto es para salir A ver Por aquí había un operador que me reparaba Pero no sé si será este que se ha roto este Operador militar No, no, el operador militar ¿Dónde está el operador que había por aquí que me reparaba? ¿Me lo habría inventado? Puede ser que me lo haya inventado No lo descarto Puede que sea ese Ah, muy bien Uff Mira Vale Muerto 12 minutos Ahí van, bicho Operador militar Vale, voy a ver si lo hackeo Hay dos, de hecho Vale Voy a hackear los dos, ¿vale? Para que estén por aquí dando vueltas Y me sientan yo Ya sabes, como más seguro Como cuando compras Un seguro de vida Que sientes que te van a matar Vale Fácil Easy A ver, siendo objetivo Coño Si le quitasen En plan 5 segundos Al tiempo este Vale Daría tiempo de sobra Fíjate 5 con 90 segundos Muchísimas segundas Coño Coño En serio Lo suyo que se lo quitasen A no ser que fuese Una persona tan torpe Como yo A ver Ahí Ahí O a lo mejor Que cuando te chocases Con los blancos Con los blancos Con los rojos No solo te quedas Parado Sino que también Te quitas un segundo De tiempo Una cosa Así que fíjate Todo lo que me he chocado Y todo el tiempo que me queda Ah bueno No lo veis Porque está mi cara Habéis caído En mi trampa Habéis caído En mi trampa Pues siempre me sobran Como unos 5 o 6 segundos Vale Mira 27 26 Tengo 30 segundos De nacer esto Entonces Siempre La verdad es que podría haber puesto Mi cabeza en otro lado ¿No? Mi cabezona Habéis visto que me ha afeitado ¿Qué opináis? Estoy guapo Es que hacía calado Y digo bueno Ya volveré a dejar Que la naturaleza Siga su Ah ya está 11 segundos me han sobrado Vale Yo voy hackeando Me quedan 11 minutos Y debe ser por Ah vale Nos viene muy bien Porque todo esto Ya lo tenemos abierto ¿Acordáis que hace un par de Hace un par de capítulos Vine a esta zona Que de hecho eso Y ya están todas las puertas ¿Os acordáis la zona En la que había una nota Que ponía Soy un hippie Colgado Pegándome un tiro En el pie O algo así ponía O ponía Mendoza Mendoza Oza 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 Quizás por ahí Quizás es El Genfra Que como ya lo hemos hecho Estoy hoy super Hacol La verdad es que el chicle glue Viene super bien Para esto Para esto Hackeado Hackeado Ocho segundos Dos manzura Tengo aquí Tengo aquí un puto ejército Con todas estas naves Yo creo que podría cargarme A todas las que traen Porque madre mía Porque madre mía Para esto hay que tener Hackeo 4 Que es lo máximo ¿No? Hombre Ya está a altura del juego Si no tienes Hackeo 4 Es que no está O sea Está Yo qué sé Está jugando a otro juego Que no es el mismo Al que estoy jugando yo ¿Eh? Uh Ahí está Eliminó Vale Me ha matado Vale Aquí está el Walter Es que no sé Cómo ve bien este arma Quizás tenía que mantenerlo pulsado A ver si se habrá guardado por aquí Digo yo Joder Otra vez a hackear Qué pereza ¿No? No sé dónde sale Está aquí el Walter Dahl Qué sorpresa Yo pensaba que iba a estar más Intrincado Está aquí No sé qué voy a hacer ¿Dónde estoy? ¿Y por qué ese tío está vivo? Eh 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 Un momento 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 ¿Por qué este tío está vivo? Me hago daño Porque ahora me voy a curar aquí Cúrame Estará el telepata abajo ¿Estará el telepata abajo también? Hombre Sí que está el telepata ¿Sí? Y ahí están esto Me va a tocar otra vez el hackeo Recordadme ahora que guardes Que no me lo Os juro que no me lo esperaba En la puta vida Que estuviese ahí En plan Hola Lolita vecinito No me lo esperaba en la vida In the life In my fucking Beautiful life Voy a leer ahora el objetivo A ver si pone un poco Ah Quizás lo que tengo que hacer Es entrar por la puertecilla ¿Os recordáis que esta zona Tiene una entrada oculta Por el otro lado? Y hacerlo en plan Ahí sigiloso No sé Bueno Voy a probar ahora Como voy a guardar Que no voy a cometer El error que he cometido Porque soy muy listo Vale ¿Os suena de algo esto? A mí no Apenas La 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 Me da tiempo De hiper sobra ¿Os acordáis cuando dije Que me daba tiempo De hiper sobra? Que risa no he echado Que si hombre Tres segundos me han sobrado Vale Voy a esperar Que estos se reparen Solo Y ya que se liene Ahí no lo ve Bueno Bueno que os ponéis Joder Madre mía Las naves Las más listas De su barrio son Lo que yo os diga A ver Que mola no gastar balas Siendo sincero Porque gastamos cañón Gluken Más fácil de conseguir Y tengo más Ahora Hackeado ¿Qué le pasa? Mira que él Si va para allá Vale Ya están ahí Como liados Voy a guardar aquí ¿Vale? Aquí había dos ¿Verdad? Vamos a hackearla Y guardo aquí otra vez ¿Vale? Para no tener que repetir esto One more time Llevamos ya Once minutos Entre pitos Flauta Y puntos de guardado Vale Hackeado Me estoy concentrando ¿Vale? Podría observar Mi hermoso rostro Bien Bien Me voy a reparar El traje Que tengo Para reparármelo ¿No? ¿O no? Coño Nueve Mediclonianos De estos ¿No? Ah sí Sí tengo Menos a 50 Y vamos a intentarlo Me voy a guardar Y la situación En el cargadero Igual Queda un pequeño grupo De supervivientes Ahí está Elimito Vale Claro que sí Guapi Prepararé el transporte Con un operador médico Entonces podremos ver Cómo retirar su neuromod Y con suerte Obtener su lanzadera En el proceso Vale, vale Esto es lo que hay que reparar ¿No? Vale Ya está ¿No? A verla El azar Que se cuenta ¿Puedo registrarlo? Compartimiento de carga De nada De nada Muy bien Ah mira Había por aquí Repuestos Tirados Pues solo había uno Ah no Hay aquí Vale Estaba pensado Estaba planeado De abajo De abajo De los niveles Separativos Se recomienda Una puerta De la contaminación Aquí está Vale Voy a mirar a ver ¿Qué misiones tenemos? Esto consigue la llave El recuperador Lo utiliza Al oficial técnico Dal Que se esconde Y no utiliza Al oficial técnico De Dal Vale Ahora tenemos que hacer esto Incapacita Espera más instrucciones El doctor Igual Vale Espero Encuentro a Kirk Y encuentro los 6 puntos Vale Perfecto Incapacitado ¿Quién lo ha roto? ¿He sido yo? O sea Estoy Estoy de balas Nada más regular Tanto roto Fíjate Alerta de sistema Reparaciones necesarias Bueno Pues vale Pues bueno Pues me mato Tanto roto Que me viene bien Para los repuestos Este es mi operador Ingeniero El que estaba buscando Antes estaba aquí Todo este tiempo Vale Misión Completada Pues claro Que quiero viajar Bueno Vamos a Hardware 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 ¿Dónde era? Era desde el principio ¿No? Ha dicho Espérame instrucciones De Igway Ahora me hablará El señor Igloo Supongo Ahora en algún momento Porque me dice Que espera instrucciones Yo voy a vestíbulo ¿Vale? Que paradójicamente Es donde la gente Debería vestirse ¿No? El vestíbulo De vestirse Pero no Es algo totalmente diferente Por ahí se va La llave Los detalles Los detalles Los detalles Los detalles ¿Dónde estaba este tío? A ver Es verdad Que me lo dijeron Pues si he estado mirándola A ver Mostrar completado A ver Los detalles Ayuda No pero si este era El tío de la trampa ¿No? Y ahí no había nadie ¿No? Y esto que no esté por orden También me da así Como un cancercito Pambisito En general Sí Ay Tenía que reunirme Está atrapado Me pidió que le ayudara Pero no lo he hecho Paso a repetirlo todo Lo siento Ven por culo Espero no haberme perdido algo Muy... Estaba por ahí No sé dónde estará Entré dentro Y no había nada Voy al vestíbulo A comprobarlo Ahora rápidamente Espero no haberme cargado Muchas cosas No sé Es como si lo has salvado Pero no te has reunido Con él Y se ha sentido herido Te había esperado Durante... Eso es muy grande ¿Verdad? No tengo yo balas Así como para andarme Con tonterías Vale Lo aguanto A tomar por culo La división de... Claro Vale Vamos a hablar aquí División Hay que salir A ver Vamos a tranquilizarnos Tenemos que hacer dos cosas Vamos a solucionar ya Lo de neuromod Pero he venido aquí Por otro motivo Para... Para aquí Hacerme unas balillas Porque ya... Joder Mira que me pone Los repuestos bien puestos ¿Dónde está el... Save el repuesto Bien 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 Eh... Menuda mierda de torres Por cierto Vamos a hackear Si total En que momento Se me ocurrió Asomar la nariz Por urgencia Madre mía Estos bichos Te siguen Hasta... Hasta el alma Tal que se meten aquí Capaces son de matar A Inuyasha O algo Que puta locura Montgomery Este era complicado Este era complicado Este era complicado Este es un poco Moñazo Vale No torres bien Otra vez Otra vez el mismo Otra vez el mismo ¿No? Voy a gastar Los seis de repuesto En reparar Las tres De estas de aquí Aunque ya veo Que útiles Útiles Así en plan Que útiles Me han sacado Me han librado De un apuro Pues no mucho Vamos La había puesto aquí Yo con todo mi misterio Y todo mi coño Seis segundos de sobra Hala Los tres hackeados Hostias Pues que fallo Lo del colega Tengo que revisar Más las misiones Secundarias A ver Si las acababa de ver No he estado viéndolas yo Hace un momento Estoy yo borracho Puede ser que esté yo borracho No, yo creo A ver Este juego tiene un problema ¿Vale? Que lo vemos Muy bien Germán ¿Te lo pasas ya o no? Este juego tiene un problema A nivel de gestión de menú ¿Vale? Es de las cosas más inoperativas Que he visto yo A nivel de gestión de menú ¿Vale? Y estas que están rotas Este está bien Y este está bien Bueno, este es el que se abre A nivel de gestión de menú La gestión de los datos La que liamos con los mapas Del tesoro Que es como puto Tenemos que ir a psicotrónica Vale, vamos Ay, sin balas Claro, debería haberme crafteado Balas Tonto soy, coño Bien El doble salto es la vida, eh El doble salto es lo mejor Que le ha pasado a este mundo Desde la invención del microondas Que puta Me ha crafteado unas balas ¿Vale? Porque ya sabemos nosotros Que las pesadillas Vamos Pero he visto ya Que con ocho balas de escopeta Me cargo una pesadilla O sea, que tampoco me dan así Un reparo Así que diga Uy Que miedo Vale Y me da doce O sea, me da para cargarme Casi dos pesadillas Como la pesadilla En la que voy al colegio desnudo O la pesadilla En la que Me persigue Un payaso Muñeco de mentril O fantasma Bien Parkour Joder, esto es la vida This is a real life O this is just fantasy Hola Mi colega el Nash No sé cómo lo han traído De ahí hasta ahí Sin hacer los 15.000 viajes Ni pasar por aquí ¿Qué pasa? Ellos sí tienen teletransporte Para llevar al lag De un sitio a otro Y yo tengo que comerme esta mierda Injusticia Pues gracias a Dios Que me craftee las balas del zap Porque si no estaría Hubiese estado puteado Porque tendría que haberme vuelto A ver dónde las crafteaba Y no tengo ni puta idea De dónde había por ahí Un punto de crafteo Para craftearme Una mesa de encantamiento Ya sabéis Todas estas gestiones Tiempos de carga Tiempos de carga Sigue cargando No tengo tiempo A cantar la canción De tiempos de carga entera Ay por Dios Vamos por Dios Coño, coño, coño Venga hasta luego Maricarmen Paso esta mierda A unos niveles Estratosféricos Hasta que se maten ahí Y después cuando vuelva Ya veré quién ha sobrevivido Porque el tontópata Con la El tontópata Con la testa A ver El voluntario Era ya al fondo Mientras que no me vea El truco Es ir en sigilo Siguen ahí Liados Disparándose Fallos Para siempre Yo vengo aquí Es aquí Al fondo Sí Hola Morgan Temía que no lo lograrás Hay una ilia Lo que no sé Es como astría Hasta aquí El sujeto Dal Ya no es Un riesgo Vale Creo haber aislado El neuromod correcto Porque hace Dios Que salve a este tío También por cierto Digamos lo menos posible Sobre lo ocurrido En la estación Y nos centremos En la situación Vale Dal si recuerdo bien Recurriría a su adiestramiento Y actuaría igual Ioputa No es de los que cuestionan órdenes Vale Cuando quieras Morgan Recuerda Si funciona No digas Nada No sé cómo iba esto Al extraerlo La memoria de Dal Debería volver a la fecha De creación Y debería olvidarse De su Misión Aquí Hay que actualizar El conectoma Si te preocupan Los protocolos De Ginebra Tienes mi palabra De que no diré nada Acerca de quien llegó A cabo el procedimiento Yo también me arriesgo Ya lo sabes Si ten cuidado Ahí se van a venir Esto es Neurología Utilizar Un arden Nes quirúrgico Pero en arden Ya está puesto ¿No? Cuando quieras Vale Ahora Ahora le digo Que lo escane primero Vale Y ahora Que realice La neurología Debe de ser También súper agradable Esto Nos corramos un entupido Velo Me han dado el logro ¿Quién eres tú? ¿Quién te envía? Tu padre ¿Quién te envía? Preguntaba por ti Y por Alex Y voy a informarle Después de colocarme Unos neuromods Muy bien ¿Dónde estoy? ¿Quién me envía? ¿Por qué estoy atado? Comandante Dal Soy el doctor Igwe Iglu Jefe aquí Tiene He visto tu cara En el directorio De la compañía La mascota De Alex Sí Le llamo Toby Comandante Dal Tiene una lesión En la cabeza Por una Crisis En la estación Este tío No se lo cree Hay que evacuar De inmediato Pero Dal Debería matarlo A todos ¿Podría pilotar Una lanzadera? ¿Qué? Sí Claro que puedo Pilot Espera ¿Qué emergencia? ¿Es esta la instalación Argus? Y Caspar No te enteras De la misa La mitad Tenemos que ir al hangar Y preparar la partida Orden de Transtar Jules lo confirmará Sí Claro Morgan Qué mal aspecto Bueno Bueno Saquemos de la estación A la criaturita de papá O Transtar Acabará conmigo Muy bien ¿Ahora qué? Solo tengo que comprobar Tus constantes vitales No queremos que nuestro piloto Se desmaye No me pasa nada Nos reuniremos contigo allí Morgan Vale Vale A ver Espera a que Dal Se ponga en contacto contigo Desde la lanzadera Irme la pela Vale Pues ya está Tenemos que ir ahora Hardwall ¿Dónde está Hardwall? Dal De nada A ver cómo está el ambiente Por aquí fuera Coño Se han cargado al este Ah Pero ese está corrupto Bueno Tengo 88 de glue Coño Jaquea Hostia Bien Lo voy a necesitar Es chicle Bueno Va Venga Contra No sé si estaré sacando El final bueno El final malo El final intermedio El final de los finales El prólogo El epílogo Las cartas al director La contraportado Que del juego Pero bueno Yo lo estoy haciendo Lo mejor que puedo Era mi primerito día Tengo bien de vida Todavía Hostias Con el ruido infernal A ver Esto es un poco falso Eso es lo que os digo Debería de pasar A tiempo real Esto ¿Sabéis lo que os digo? Que no pudiese hacer esto Porque esto es un poco Truquiviris ¿Sabéis? Coño Digo Recórcholis El coño De tus mares La concha De tus mares Qué bien imito Me voy Me voy Me voy Me voy Es por chetarme Lo he matado Por vicio Porque podría haber Me ido perfectamente Vale Están aquí estos Pero aquí habrá Muchas cosas Que saquean ¿No? Las torretas Estas ¿Cómo están? ¿Estas torretas ¿De dónde son? No No ¿De qué? ¿Estás Edi, semer? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, me lo cargué yo No me acuerdo Joder, qué memoria la mía Puede que me lo cargase yo Porque pone Investiga diciembre No me acuerdo Bueno Me la cargué yo, puede ser ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Dónde estaba yo? En Canadá Y no me acuerdo de eso No me acuerdo de una mierda Madre mía Las drogas Qué puta Mala memoria tengo Ahora que tenemos Ah, hardware Hardware No Vamos a hardware Hardware es fanfare Vamos por Dios Despertarme cuando acaben Los tiempos de carga Ah, ya Bien Oficial técnico ¿Ya veo autodestrucción? No Pero yo quiero ir a A Hardware ¿Y esto qué es? ¿Quién es? ¿Quién es este? Pues ni lo veo Vale, hardware es allá arriba, ¿no? Por lo que parece No sé qué bicho hay ahí En verdad Vaya Vaya, esto no me lo esperaba Bien Eso Está aquí El colega Otra vez Pero es que no sé dónde estaba el tío ¿Ese no era? Esto ya lo vi Estaría por aquí Esta no era Estaría escondido aquí En el... Este no era, ¿no? Este lo saqué yo Este es el que estaba ahí tumbado Tú cúrame, cúrame Hostia Estaba aquí encerrado a lo mejor No Este es el trébol No sé dónde estaba el tío este Hola Estaba por aquí escondido ¿Este era? No Estoy echando un vistazo A ver si puedo registrarle o algo ¿Estaba por aquí? Tampoco Yo no sé dónde estaba el colega este ¿Será que soy... De estas personas especiales del día? Pero... Hasta luego, Mari Carmen Vale 10 euros más ¿Qué euros más me puedo poner? Estoy por reciclarlo Global Corre, desplázate Corre Bueno Me ha subido esto Por correr más, ¿no? Uy Sí, sí Coño Sí que corro más Vale, es por aquí Vale, aquí Vamos a Halwall Aquí tenemos que encontrar Al oficial Que había puesto este Para hacer eso O aquello Ya sabéis La cuestión es Ahora se montan en la nave Todos los que estaban en el cagadero ¿No? Supongo yo La cuestión es también ¿Por qué no se ponen ahora Las navecillas de mi parte? Ya que yo tengo a Dal No sé si Me explico Tengo la tarjeta De acceso coincidente No sé por qué sirve Pero bueno Eso es bien Eso es bien Hardware Hardware Swimming in the ocean Causing a commotion Because they are hardware Ah, vale Aquí ando Hardware Hardware Baby Baby Fin Ah Vale Espérate Un segundo Yo quería ponerme Esto Uh La verdad Es que no tengo bala Coño Bien Vale Al final Todos ven al pobre Morgan Yu Y al final La gracia es pegarle Al pobre Morgan Yu Uh Uh Pues paso de hackearte Me das como perecita Y asco Aparte igual ¿Esto se puede abrir? Sí Pero no se puede Uh Aquí como si Acebe ¿Por arriba? Arriba hay como Un Yo que sé Que qué sé yo ¿No? Qué truquibiri Dejo a la torreta Que haga sus cosas De torreta Vale Por aquí no había Nada más ¿No? Esto se puede mover Pero no hay nada Detrás Digo Capaces son Estos Gribiris ¿Vale? Ahí arriba había algo más Por cierto Que se puede Hecho yo Se rompió Se rompió Se rompió nomás Se lo han cargado Qué malvado ¿Me lo cargué yo? Joder No sé si me lo cargué yo Puede ser Vamos Fragmento de asteroides Puro Puro Sato La autodestrucción No Oficial técnico Es por ahí Pero por aquí Por aquí no es ¿No? No Debe de ser A ver Mapa Me manda Ah vale En balística Vale La parte de abajo Vale Ya sé dónde Si no lo ven No sucede Comandante Vamos a hackear A Caspar Caspar es Hacked by Caspar ¿Os acordáis? El que estaba hackeando Los cacharritos A ver si ya vuelven A ser coleguillas Caspar es mi coleguilla Tal es otro coleguilla Nos vamos De exclusión Y me mola Mocollón Perfecto Ya eres coleguilla Ay, ay, ay Que he mejorado Vuestro amigo Bien Bien Vale, vale Bien, bien 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 Vale Vale Pues Si pues Esto va bien ¿No? Esto por el tío Ese que no hemos salvado Que es el tío Fantasma Que no sé Ni dónde estaba Hostia, que rabia me ha dado, lo siento mucho Porque me he metido ahí en esa trampa ¿Os acordáis en el capítulo anterior? Que se lió así como mucho Y me da mucha rabia, coñe Ya Vale, venga Otra vez, sabía yo que al arbolito había que ir al final Uh, no tengo nada Aquí no hay Un punto de construcción Conjunto de índices Referencia a máscara nula, eliminada Muy bien A ver, no hay aquí Nada Uf, está muy lejos ¡Ey! Ya no hay robots Está aquí el coleguilla ¿Has cargado a alguien, coleguilla? Sí, un fantasma Muy bien, torreta Muy bien Agüí 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 A ver, vestíbulo Vamos al arboreto Cogemos eso y tiramos para arriba En el arboreto Va a estar lía, creo yo Porque ya es como llegar al final Supongo yo A no ser que aparezca otro personaje Que diga No, la olita, vecinitos La, 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 la Vengo a joderte la vida No sé, supongo No sé qué voy a encontrar ¿Vale? Lo que sí sé es que December está muerto Y yo no recuerdo haberlo matado Me pondréis por los comentarios Germán Eres más tonto que cagar para arriba Te lo cargaste en el capítulo 17 Que no te acuerdas Y yo diré No, no me acuerdo Y será Y seremos todos felices Bien Los cubos de basura Se rellenan Uy, qué bien Bueno, por lo menos En el arboreto Estuve hackeando mucho O sea que supongo Que algo aguantarán Tengo ahí las torretas Tengo ahí mi núcleo duro De combate La gente de confianza Los guachis pistachis Del parabrachi A ver qué pasa Adiós objetivo Que se baja Sale Pero hay múltiples objetivos También por ahí Ah no, es este Ah vale Que ha hecho ahí un hall Y entonces hay doble salto En este juego Sabedlo por si lo estáis jugando Lo queréis jugar Que coño Poneos lo primero Nada más obtener El doble salto Que es la puta vida O sea es como En el Crash Bandicoot Cuando te daban Lo de saltar doble Que eras como Dios ¿Dónde has estado tú Todo este tiempo? El salto doble Es de las experiencias Más gratificantes Para cualquier gamer En cualquier juego Se sabe como Y es como Madre mía Que clase de brujería es esta ¿Dónde damos? Ah vale Por aquí Por dentro A ver que no lo encontramos A ver cómo está el patio Cargará hoy Parece que no Ahí va Un fantasma Un fantasma Un fantasma Adiós fantasma Pues sí Tal y como suponía Voy a venir corriendo aquí A mi zona De Vale De los coleguillas Sí Sí que había ambientillo Dejadando Vale Vamos Para arriba Buenas noches Buenas noches Los tengo por aquí El curador O esto como está Si no llevan un uniforme azul Seguramente no estén autorizados Sí Lo oigo Pero no sé dónde está Abajo Ahí está Quiero que me cures Nomás Escuchad No puedo andar muy lejos Ahí está Hippie colgado Vale Vale Hombre Por fin vamos a verlo Pero dónde coño está Ha dicho saludos Puedo ayudarle Aquí encerrado Oh qué bonito Qué pena Una de las muchas historias de amor Que todas son iguales Ah coño Aquí arriba Estaba el otro Vale ¿Dónde estás? Aquí Tú Párame Como nuevo Sistema disperso Como nuevo Ah se sube Más para allá No lo hemos leído No está aquí dentro Puedo seguir Retirar el puente, no Uy, qué bien A ver, esto qué Cielo de medianoche Siempre veo ese libro Es que está ahí Es como muy importante, ¿no? ¿Dónde está el hecho? ¿Aquí? ¿Esto está siempre aquí? Vale Podría haber hecho esto Al principio del juego, ¿no? Muy bien Muy bien No esas sanguijuelas De la directiva de Tramstar Ni mamá y papá Tú y yo ¿Cómo planeamos? Tenemos los datos Que confirman tus sospechas El coral emite una señal neuronal Tal y como sospechaba Un mensaje secreto Enviado a las estrellas Lo que quiero saber Es cuál es el mensaje Y quién lo está escuchando ¿Pero por qué experimentabais conmigo? Lo sabes Desde la primera vez Que probamos los neuromods Tifón Lo supiste Puedes ver el diseño Del prototipo Del dispositivo De ondas nulas Aquí Usará la señal del coral Para enviar una enorme Descarga simultánea A todos los organismos Tifón Suena bien Parece el típico final De cuando se cierra el portal Y la llave armada ¿Cómo? ¿Qué? ¡Forgal! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Ay caramba! ¡Carambita! ¡Carambilulé! Un cáncercito No sé si tengo que hacer algo Pero Vale ¡Uuuh! ¡Que se me muere el payito! Vale Todo en orden el aire He perdido a buenos hombres Contra las cajas negras Además Dal no estaba aquí Si lo es antes que yo Haz que pague El láser corto Mira donde estaba El alayu Todo este tiempo Así está como está Tenía aquí su refugio Yo no lo había visto Esto antes Pensamos en la galaxia Miles de millones de estrellas ¿Son agilistas que no hubiesen Vale Este es el primer libro De hecho Que se ha leído Pero al final Esto lo hago silenciador Equipaje Vale Sí Muy bien Esto acá es Tarjeta de circuitos quemada Me la cojo Botiquín Me lo cojo Té verde Me lo cojo Transcribe Esto es lo que yo quiero No sé que acaba de pasar ahora mismo así Muy bien Vale Entonces voy a Voy primero a escuchar esto Vale Mi voz es claramente familiar Aunque sonará más cansada de lo habitual Preparar las salas Y establecer los protocolos Para probar los nuevos mods Es un proceso interminable El riesgo es considerable Pero Si tenemos éxito Copiar las redes neurológicas De los tifón A la mente humana Va a cambiarlo todo Así pues Voy a entrar en el simulador He hecho todo lo posible Para asegurarme de no acabar Con una lobotomía Por último Una medida de seguridad Te presento a October Saluda Hola Morgan October te ayudará a recordar Lo que debes hacer Si las cosas se tuercen Una vez empiece la prueba Ya no hay vuelta atrás Si Me rebobinan cuando desinstalen los mods Y reinicien la prueba Lo olvidaré todo En teoría Podrían hacer que reviviera el mismo día Una y otra vez Y no me percataría jamás Si estás escuchando esto Será porque es justo lo que ha pasado También será porque no sé si puedo confiar en mi hermano A Alex no le gustará lo que voy a decir ahora Empecé a diseñar un prototipo de ondas nulas Que podría matar a todos los tifón de la Thanos 1 Oculté una copia del diseño En lo alto de la torre de datos Junto a la silla siniestra Ya sabes de cuál hablo Alex aceptó investigar la idea Pero le conozco Al menor indicio de problemas Lo volará todo por los aires Y le cargará el muerto a otro Así que estarás por tu cuenta Hay mucho en juego Ya es tarde para esconder la cabeza bajo tierra Ya sabes qué debes hacer Vale Digamos Diga Oh se ha muerto nuestro hermanito para siempre No no si yo no me muerto el tampoco ¿no? Porque... Ah Intosiente Vale 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 Primo A ver Diseño y fabricación Transcribe Llave de activación Esto también entrañable Negromo Resilio Vale Vale Si. La de un infarto. Vale. Si. Construye uno y colócalo en el corazón del coral. Usará la señal del coral para transmitir una enorme descarga simultánea a todos los organismos, Tifón. Vale. Buena suerte, Morgan. Solo lamento no estar a tu lado para verlo. Muy bien. Entonces, objetivo. A ver, que me queda muy claro. Fabrica el prototipo de dispositivo. Una mente sin límite o perdición. Que accede a las consolas de autodestrucción. Tenemos como las dos opciones, ¿no? O los autodestruimos todos o destruimos a ellos. Incapacita. Espera que Dal se ponga en contacto contigo. No tenemos nada. Reúnete con Alex. Alex se perdió el conocimiento y puede... Ahí a ver, Dal. Si quiere que se oliga, tendré que ponerle a salvo en su búnker antes de que se quede sin aire. Vale. Eso lo vamos a hacer en un momento, ¿vale? F. Estoy llevándose. Vale. Este es su búnker, supongo, ¿no? Vale. ¿Cómo, cómo, 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 cómo hago eso? Vamos a hacer bloqueo por voz. Aquí, ¿no? Teclado. Vale. Corre. Ya lo he hecho, ¿no? Lo he quedado por voz. ¿Vale? ¿Lo he salvado? A ver qué me dice. Coño, ¿ya te has espabilado? No sé, me parece un poco cruel. Si hace falta después te metí un tiro, pero... Al puente. Vale. Dispositivo de ondas nulas. Vale. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Yo creo que el siguiente ya tiene que ser el último capítulo. Pero como yo voy diciendo esto todos los capítulos, no me quede una puta mierda, ¿vale? Espero que os haya gustado y... Y nada. El siguiente capítulo lo subiré el lunes seguramente, ¿vale? Mañana no habrá capítulo porque estoy de viaje. Así que todavía quedará esperar un poquito más para darle más emoción. Un besazo enorme y adiós.